Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ibeth Hernández! Quisiera que al menos una vez en la vida, ustedes me trataran a mí como Marc Anthony trata Maluma. Una vez en la vida quisiera verlo. Nada más. Empezando, ya saben por quién, que me hace bullying y me falta el respeto constantemente. Ojalá que vean ese video y se den cuenta de cómo deben tratarme a mí y a muchas personas más. ¿Vieron el video de Maluma y Marc Anthony? Bueno, Maluma se presentó en un estadio en Quito, Ecuador, y por ahí no sé si lo invitó, viajó, coincidieron, no sé. El punto es que en el concierto estaba Marc Anthony y entonces hubo un momento en el que lo invitó a cantar. Y cantaron y fueron felices por siempre. Bueno, no, cantaron. Cantaron y después de cantar, se han dado un abrazo. No, 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 que ni yo cuando perdí mi virginidad. No, 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 de veras, un abrazo que sentí yo hasta celos, celos de mí misma. Dije, nadie me ha abrazado así tampoco. Una pasión para abrazar, un arrojo, una vemencia, un... O sea, ¡ay! Se me antojó. Fue uno de esos abrazos como cuando alguien regresa de la guerra o como si alguien estuviera a punto de ahogarse y finalmente salir a salir a bien de esa situación. Ese tipo de abrazos, ¿no? De que estás a punto de perder a alguien y luego lo recuperas y entonces es un abrazo como de... ¡Qué abrazo, señores! Señora, no es envidiosa, sí. No es envidia, no es envidia, pero ¡qué exageración! De verdad, yo conozco parejas que en su vida se han abrazado la mitad de vementemente o de fuerte como se abrazaron Maluma, Maluma Baby, perdón, y Marc Anthony. Y por si eso no fuera poco, después de haberme traumado ante tal demostración de afecto, al final Marc Anthony se arrodilló y le hizo una venia a señor Maluma. ¡Ahora se a payaso! ¡Ahora se a payaso! Eso mismo pensé yo, no sea payaso, no sea payaso. En todo caso, debería haber sido al revés, que se encara Maluma ante Marc Anthony, no Marc Anthony ante Maluma. En el planeta yo pensé que se iban a dar un beso en la boca. De tanta pasión, tanto amor, tanta entrega, tanta admiración mutua. No, no, fue una cosa, una cosa en serio. Es más, ni tu marido en la luna de miel te abrazó, como Mel Gibson, como Mel Gibson. Como Maluma y Marc Anthony se abrazaron. Ni tu marido, reina, ni cuando te dejó embarazada. No, 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 no. Es más, voy a hacer un curso de cómo abrazar a la gente que quieres y voy a poner ese video de ellos dos. Pero esa colgada final, esa colgada final de Marc Anthony de hincarse y ya sabes, hacer la caravana frente a Maluma. Sí, fue ya, 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 fue too much. ¡Yo no seas payaso! ¡Eso! ¡Eso me dieron ganas de gritarle! ¡Marc Anthony! ¡No seas payaso! Está bien que te guste, digo, perdón, que te guste como canta Maluma, pero puedes disimularle un poquito, maestro. No es para tanto, no es para tanto. ¿Cómo están? Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Ivete Hernández, estas son las locuras de Vigorila. Y quiero que me digas si a ti te han abrazado, como Maluma abrazó a Marc Anthony y viceversa. ¿O sientes que el día de hoy, o sea, que hasta el día de hoy no ha habido quien te dé tu lugar? Veinte años de casada y los abrazos de tu marido son meros formalismos comparado con eso. No, en serio, estuvo muy candente. Hasta pensé, de hecho, el primer beso que le da Maluma a Marc Anthony, fue como, vente pa' acá. ¡Ay, canijo! ¡Ay, me pegué! ¡Au! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¿No? Y luego al final, así como se ponen los luchadores o los de fútbol americano que pegan las cabezas, ¿no? Las 100 con 100, y dices tú, ¿en este momento se va a dar un beso en la boca o qué? Too much, too much, la verdad. Es más, así te la pongo. Marc Anthony jamás abrazó con esa vehemencia a Jennifer López cuando estuvieron casados. Así te la pongo. A mí se me hace que ya, ahí ya se pasaron el chicle. Sí, sí, sí. Nomás porque fue en Ecuador, que si hubieran sido en México, me canso, canso que les hubieran gritado esto. Son novios, son novios, se besan sus bocas, se pasan el chicle, se tocan sus cosas. Sí, sí, yo sí les hubiera cantado eso si estuvieran aquí en México, pero se salvaron porque esto fue en Ecuador, así que se salvaron. El que quién sabe cómo se le va a poner el asunto, bueno, no el asunto, cómo se van a dar las cosas en su juicio, es Kevin Spacey. Finalmente, Kevin Spacey está siendo ya juzgado por una denuncia que hizo Anthony Rapp, bueno, él, según eso, Anthony Rapp dice que en una fiesta en 1986 fue víctima de una agresión sexual por parte de Kevin Spacey. Él tenía 14 años, Anthony Rapp, el demandante, y Kevin Spacey, el actor, el famoso actor, tenía 26 años de edad y que al final, bueno, fueron a una fiesta y terminando la fiesta tomaron ahí algo y luego Kevin Spacey lo tomó en sus brazos cual novia cuando pasan el umbral después de ser recién casados, que nomás pasan las películas porque ellos en la vida real ni lo hacen, pero bueno. Total, lo toma en sus brazos, lo avienta a la cama y luego se pone encima de él, pero no se quitó la ropa ni nada, nada más como que encima de él, entonces él se alcanza a zafar, corre y se va. Entonces, por eso lo está acusando de agresión o de agresor sexual. Esto ya en pleno juicio, en el séptimo día del juicio. ¡A caray! ¡Sí, señor! ¡A caray! ¡A caray, no! ¡Qué envidia me dio que lo cargara y luego lamentara la cama o lo pusiera en la cama! El punto aquí es que estamos hablando de 1986, ¿no? Más de 30 años. Si no hay video, si no hay ninguna fotografía, si no hay un testigo, ¿cómo demonios vas a poder demostrar que realmente Kevin Spacey te hizo eso? Por supuesto, la postura de él, de Kevin Spacey, fue de que esos argumentos no eran reales. Que esos, en otras palabras, que esos argumentos que está dando este chavo, pues de alguna manera llevan su dosis de mentira, ¿no? Lo niego todo. Así, básicamente, como Joaquín Sabina lo negó. Sí, especialmente lo de los polvos. Dijo, no, yo no me eché ningún polvo con este muchacho. Y cargarlo, al rato decía, cargarlo, por favor, si a esa edad yo ya tenía una hernia de la quinta vértebra lumbar, no podía cargar. Estaba muy difícil que yo pudiera cargar a ese chavo. Así que no es cierto. Incluso la verdad. Lo niego todo. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué más dijo Kevin Spacey en esta parte del juicio? Dijo que sí, lo conoció en una obra de teatro. Los conoció tras bambalinas a él y a otro chavo que se llama Barrowman. Bueno, que se apellida Barrowman. Pero al que le gustó, según Kevin Spacey, fue Barrowman. Él tenía 19 años y al que a mí me gustó, el que a mí me gustó fue Barrowman, no este chavo. Iban juntos, pero a mí, bueno, no dijo los que iban juntos, pero a mí el que me gustó fue el otro. Así de plano fue el otro. Y lo malo en los juicios es que te sacan a relucir todo, hasta lo que hiciste en primaria. Aunque aparentemente no tenga razón de ser y no haya relación existente entre lo que se está juzgando y tu vida, sacan todo a relucir. Por supuesto, tocaron el tema de qué onda con tu salida del clóset, maestro. O sea, tardaste muchísimo, ya bastante grandecito decidiste salir del clóset. O sea, como por qué, o qué, o qué, o qué. Y entonces él comentó, mi padre era un supremacista blanco y neonazi. Él es un hombre que no tenía nada de tolerancia. No invitábamos amigos para que fueran a la casa porque era un ambiente bastante hostil. No queríamos que se enteraran cómo vivíamos. Y era muy intolerante. Y nos lastimaba mucho. Entonces, desde ahí yo aprendí a odiar la intolerancia. Y la verdad es que nunca había hablado de esto con nadie. Con nadie, con ningún amigo, con ninguna novia. Con nadie había hablado yo de esto. Pues ahora, porque me lo están pidiendo y por esa razón, yo tardé en salir del clóset. Porque mi padre era literal un supremacista blanco y neonazi. Así que mi vida no ha sido nada fácil. No pueden hacerme esto a mí. ¿No saben cuánto he sacrificado? Casi, casi contestó así, ¿eh? ¿No saben cuánto he sacrificado? ¿Eh? Bueno, esto como para que tuvieran un poco de compasión por él. Supongo que el abogado le dijo, a ver, cuéntame algo que pueda generar un poquito de lagrimita o de empatía entre los miembros del jurado. A ver, dime algo. No, pues mi papá era supremacista blanco, neonazi. Parecía que no nos quería, nos gritaba, nunca tuvo cariños con nosotros. Era un ambiente muy hostil. No invitábamos a nuestros amiguitos por temor a que les dijera o les hiciera algo. No fue fácil. No fue nada fácil en nuestras vidas. ¿Se saldrá con la suya, Kevin Spacey? Que tiene más demandas en torno a abuso y acoso sexual. Eso lo veremos en los próximos capítulos. Mientras tanto, les voy a dar un consejo. Un consejo importante. Si ustedes son de los que ponen el cuerno o de las que ponen el cuerno. Ah, sí. Porque también las hay entre las mujeres. También hay infieles entre las mujeres. No todas somos tan decentes, honestas y fieles como yo comprenderé. No. Hay artías que le ponen el cuerno al marido. No nada más el marido. Claro que no. Pero si tú vas a poner el cuerno. Si no te importa la integridad, la dignidad, la congruencia, el respeto a ti mismo. Y vas a poner el cuerno. Por lo menos, llévate tu celular. No andes dejando el celular en la casa porque luego por eso te cachan. Si vas a ser infiel, llévate tu celular como si fuera una de tus dos manos. Como si fuera casi casi tu cerebro. Como si fuera tu pie derecho. Así cuídalo. Porque luego te va a pasar lo que le ocurrió a Olivia Wilde. Que andaba, pues desde allá tenía ya añales con Jason Sudeckis. Al que vimos en Ted Lasso. Al que puedes ver en la serie Ted Lasso. Que ha ganado varios Emmys por Ted Lasso. Bueno, ya estaba muy feliz con él. Tenían varios años juntos. Y un día se le olvida a ella su celular. Pior te la cuento. Un Apple Watch. Que es imperdonable. Porque el celular lo puedes olvidar. Y hasta que vas en el camino y dices, ching, deje el celular. Creo que a todos nos ha pasado. Pero tu Apple Watch. Tu reloj. Tu reloj donde va, digamos, implícito tu celular. Que se te olvide. Es imperdonable. Se le olvida. Y Jason, su marido, dijo. Esta anda media rarita. Vamos a ver qué hay por aquí. Y se pone a hurgar. Aparte, a ver, a ver otra. Ponle clave. Ponle clave. Así tienes dos posibilidades de salvarte. Si se te olvida y tiene clave, no lo va a poder abrir. Pero si se te olvida y aparte lo dejas abierto para que vea todo lo que haces. Pues, una de dos. O te boicoteaste sola para que se entere y tú no te animabas a decirle. O de plano eres muy bruta, mi reina. Muy, muy bruta. Pues eso hizo Olivia Wilde. Dejó su teléfono a Apple Watch. Ted Lasso, que ya estaba bastante como raro. Se sentía como raro porque la relación no iba fluyendo como él deseaba. Dijo. Vamos a ver qué hay por aquí. Qué hay por acá. Y ahí fue donde se dio cuenta que Olivia Wilde le era infiel con Harry Siles, el ex integrante de One Direction. Ahí se dio cuenta de los mensajitos calenturientos que se mandaban. No sé si se encontró fotografías de alto contenido sexual. O simplemente, ya sabes, frases eróticas muy finas como aquella del gran Príncipe Carlos, donde le decía a Camila cuando todavía no aspiraba a ser reina. Quisiera ser un... Esto es real, ya lo he dicho muchas veces, pero por si se les olvidó. Quisiera ser un Tampax para estar dentro de ti. Qué poesía, qué belleza, qué bárbaro. Cosas así se debe haber encontrado Jason Sudeckis cuando checó el teléfono de su mujer, Olivia Wilde. Y por supuesto, pues, fue doloroso. Muy doloroso. Que eso a mí me mortifica. Que no le digan en la esquina. El venau, el venau, eso a mí me mortifica. Pues el venau, Jason Sudeckis, mucho éxito, mucho semis, muy admirado, muy millonario, bastante atractivo, pero le pusieron el cuerno con Harry Styles. Yo te confieso que si me das a escoger entre Jason Sudeckis y Harry Styles, me quedo con Jason. Harry Styles maneja un look medio andrógino. Me da la sensación que realmente es un chavo, parece que ya lo declaró, pero en realidad yo lo veo y siento que es un chavo bisexual. Y a quien de las que me está escuchando le gustaría tener una relación con alguien que es bisexual. Que sabes que el día de mañana te puede poner el cuerno con alguien de tu mismo sexo, pero también con alguien del sexo opuesto. Y obviamente las posibilidades de cuerno son mayores y las posibilidades de que te pase una infección también son mayores, ¿no? Por esa razón, yo no andaría con alguien como Harry Styles. Y me cae bien, el chavo está guapo, pero siempre anda como muy andrajoso o muy femenino o muy de llamar la atención. Y Olivia Wilde es una mujer como muy elegante, con clase, bastante bonita. No sé por qué lo hizo. Ella empezó a dirigir a Harry Styles en una película en la que se estrenó como directora, que presentaron, por cierto, en el Festival de Venecia. Y de ahí surgió El Amor. Para que vean, señoras y señores, una vez más, que ese rollo de, es una actuación, no sentimos nada, hay mucha gente enfrente. Porque, ¿cómo crees? Son puras pamplinas de que se enamoran, se enamoran. Y luego ya sabes, las empleadas domésticas, que hay algunas muy lindas, como las que trabajan en mi casa, pero hay otras que no son tan lindas. En cuanto ven la oportunidad, dicen, yo voy a vender esta exclusiva. O se ponen a declarar nada más para sentir como que son importantes. Y una de las empleadas domésticas comentó que él, bueno, le pegó durísimo, que se la pasaba llorando, así como la muñeca fea, por los rincones, llorando. Que el primer día, bueno, no sé si el primer día o el segundo, iba subiendo las escaleras y sin importar que estaban, tienen dos hijos, si no me equivoco. Ella nos abandonó, ella nos abandonó. O sea, como la Magdalena, así literal, como la Magdalena. Neta del planeta, como la Magdalena, así. Es que nos abandonó. Pobre cosita fea. Pero, oye, hasta para sufrir, mis reyes, hay que tener dignidad. Luego que en otra ocasión, ella tenía prisa porque le urgía ir con su amante, ¿no? Y el marido, ya sabes, acá de, de, ay, mi amor, este, me ayudas con el, haciendo ese pato, seguramente, y haciéndola larga para que llegara tarde a la cita. Y como no pudo retenerla, no la retenía, no la retenía, cuando ella se subió al carro, él literal se puso enfrente del carro y se aventó sobre el cofre para evitar que ella emprendiera la huida. ¿Ustedes han hecho ese tipo de cosas, muchachos? Díganme la verdad. ¿Ustedes han hecho eso? Yo no puedo dibujar la dignidad porque la perdí cuando la conocí a ella. A ella. Por Dios. Así. No, yo creo que Jason Sudeikis no va a poder dibujar la dignidad tampoco, ¿eh? No, 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 yo era la frase. Mádenes, mádenes. Pongan mucha atención, muchachos, ¿eh? Porque una cosa es el amor y otra cosa es perder la dignidad, pisotearte tú solo y andar rogando con, rogándole a personas que no quieren estar contigo. Yo no puedo dibujar la dignidad porque la perdí cuando la conocí a ella. Así, más o menos, ¿eh? ¿Ustedes se han arrastrado? A ver, díganlo, total, estamos entre puros cuates. ¿Se han hincado así de, por favor, no te vayas, abrazándose de sus piernas? Por favor, no, de sus pies, no te vayas, te lo suplico, Ramiro, no te vayas. No me dejes, Juanita, no me dejes, Ricardo, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas, Filomena? ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? ¿Será que yo soy la única que está mal de la cabeza y por eso estoy sola? Sola, sola, más sola que la una. Espérenme que ya me llegó un recado para decirme que no estoy sola. Los leo, chicos, los leo. Para darme cuenta si yo soy la equivocada, si realmente en el amor hay que hincarse, hay que rogar, hay que pisotear tu dignidad, hay que amenazar, hay que retener como dijo, o como dicen, que dijo López Obrador en una junta con los gobernadores, tenemos que ganar las elecciones, aunque tengan que hacer, o sea, tenemos que ganar las elecciones, aunque cada uno de ustedes tenga que hacer lo que tenga que hacer. O sea, no hay excusa, vamos a ganar a costa de todo y de todos. Ustedes son así en las cuestiones del amor. Ding dong, ding dong, esas cosas del amor. Ding dong, ding dong, esas cosas del amor. Voy a un corte y regreso, pequeños saltamontes. En octubre las fiestas son en Expo Ganadera al estilo Jalisco. Del 20 de octubre al 13 de noviembre. Todos los miércoles, Congreso Nacional de Piales Corbero. Sábados, super bailazos. Viernes y domingos por la tarde, jaripeo con eventos artísticos. Domingo por la mañana, Congreso Charro, Don Antonio Aguilar y concurso de caballos bailadores. Eventos a través de Facebook por Expo Ganadera Jalisco Oficial. La mejor Expo Ganadera de México. Sole Jiménez vuelve a México. Presenta Mujeres de Música. Sala 2 Conjunto Santander, Zapopan. Próximo martes 15 de noviembre. La primer compañía de dragas de ballet folclórico en nuestro país. México de colores. Un espectáculo que resalta la grandeza de México combinado con cabaret, sátira y mucho humor. Conjunto Santander. 22 de octubre. Boletos en conjuntosantander.com. El amor es para todos y háganle como quieran. ¡Sí, señor! Y así como hay mujeres que huyen cuando ya no se encuentran en el mundo, no se encuentran en el mundo, no se encuentran en el mundo, no se encuentran en el mundo. No se encuentran felices cuando sienten que su vida está metida en la monotonía o surge alguien más en su camino que les mueve absolutamente toda la hormona. Toda la hormona, los estrógenos, o sea, todo. Cuando digo todo es desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Entonces, bueno, así como hay ese tipo de mujeres, hay otras mujeres que aguantan y aguantan y aguantan y siguen aguantando. Y ya no son felices, de hecho son infelices, pero algo las detiene, algo les impide salirse de ahí. Es como si se paralizaran, ¿no? Como si no hubiera fuerza dentro de ellas para salir adelante, para seguir por otro lado. ¿Por qué? Porque algo pasa, algo pasa emocionalmente que las anula. Eso le pasó a Abigail Breslin. ¿Se acuerdan de la película Pequeña Miss Sunshine? Que viajaban para que ella fuera a un concurso que no tenía ninguna posibilidad de ganar porque estaba gordita y traía lentes, que iban en una combi, si no me equivoco. Fue un suceso en su oportunidad, Pequeña Miss Sunshine. Y Abigail Breslin, bueno, Abigail Breslin, pues uno pensaría que después de ese éxito tuvo mucho trabajo y era una mujer, como dicen hoy en día, que está muy quemada ya esa palabra, empoderada. Pero no, no es así. Actualmente se encuentra muy feliz, eso hay que decirlo, ya tiene años, está en pareja, feliz de la vida, eso también lo ha compartido. De hecho se va a casar con su actual novio, pero hace algunos años ella no tenía esa capacidad para pedir y exigir lo que merecía. ¿Por qué? Porque lo compartió, lo compartió, ella se menciona a sí misma o se cataloga a sí misma como sobreviviente de violencia de género. Y por esa razón se siente obligada a contar un poco sobre su historia. Dice que todo comenzó a la perfección. Dice, estaba tan enamorada, tan enamorada. Desafortunadamente mi abusador se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad y posteriormente la relación se tornó violenta. Claro que cuando ella le reclamaba de por qué me golpeas, por qué me tratas así, por qué me ofendes, la actitud cínica del golpeador era como esta. Yo te aseguro que yo no, son puros cuentos de por ahí. A ver, ¿cuáles cuentos de por ahí? Me acabas de golpear. O sea, no me digas que son cuentos de por ahí, me acabas de golpear, me acabas de humillar, me acabas de patear. Y el cuate, pues ya sabrás, ¿no? Excusas absurdas. Dice Abigail, me golpeaba, me encerraba en habitaciones y me obligaba a fingir que todo estaba bien y normal, mientras lidiaba con lesiones que la mayoría de la gente ni veía. Y fíjate qué grueso. Me golpeaba, me encerraba en habitaciones y me obligaba a fingir que todo estaba bien y normal, mientras lidiaba con lesiones que la mayoría de la gente ni veía. La verdad es que utilizaba corrector y mucha base de maquillaje para ocultar todos y cada uno de los moretones, porque no solo era un ataque físico. Ese ataque físico venía acompañado de humillaciones y abuso verbal. Mi agresor, o sea, su exnovio, me hacía sentir fea y odiada. Y llegó un momento en el que yo creía y sentía que no merecía el amor de nadie. Sentía que merecía menos que basura. Tenía la certeza que tenía que haber algo inevitablemente malo en mí. Pensaba que yo era una puta, un problema, una estúpida, inútil, ridícula, extremadamente sensible, poco razonable y que no merecía amor. Esos han sido los dos años en los que más sola me he sentido en toda mi vida. ¡Ya lo aguanto! ¡Ya lo aguanto! Así de plano hasta que explotó y finalmente se pudo zafar de su opresor. Si tú estás en un caso semejante, si tú crees que tú eres la culpable, que te lo mereces, que eres una tonta, que eres una estúpida, que eres una inútil porque todo te sale mal, empieza a reflexionar. No eres ni tonta, ni eres inútil, ni todo te sale mal. Al que tienes de pareja o a la que tienes de pareja es la que te hace creer y sentir que tú eres eso. Ese es su juego. Son tan acomplejados o acomplejadas ese tipo de personas que exactamente reaccionan al revés. Entonces, una persona que es feliz, que está contenta con lo que es como ser humano, ni es violenta ni es agresiva. Al contrario. Una persona que es agresiva es porque en el fondo es acomplejada. Punto. Y como está tan acomplejado o acomplejada, según sea el caso, porque también hay mujeres que tratan a los hombres como gutirritos, entonces lo que tienen que hacer o lo que buscan hacer es anular a su pareja. Y le trasladan a esa persona, a su pareja, esa impotencia, ese dolor, esa amargura que tienen, se la trasladan haciéndole sentir a esa persona, o sea, a su pareja, que la que no sirve o el que no sirve es él o ella. Así que pongan atención a esos focos rojos cuando ya, primero, yo no soy ni psicóloga ni motivadora, ni mucho menos, pero tengo un sentido común y creo que todo mundo ha tenido relaciones, ya sea profesionales, con los hermanos, con los primos, con los amantes, donde hay un momento en que tú no te sientes bien. Tú dices, ya no disfruto esta relación, de la que sea, puede ser mamá, hijo, hermanas, hermanos, hermanos. Puede ser hermanos, puede ser compañeros del trabajo, puede ser amigos. Cuando tú sientas que ya esa relación no te aporta nada bueno y solamente es pedirte cosas. Por ejemplo, entre los amigos, ¿no? Hay amigos, entre comillas, que lo único que saben es pedirte cosas. Te piden desde favores, dinero, que les ayudes a hacer una chamba, la tarea, que cuides al perro, que le des de comer, pedir, 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 pedir. Y luego tú te cuestionas, a ver, ¿y qué ha hecho él o ella por mí? Y empiezas a analizar y dices, nada. Simplemente, vámonos al ejemplo más sencillo de todos. ¿Quién de los que me está escuchando o quiénes de los que me están escuchando tienen un amigo, una amiga, un novio, un pretendiente al que siempre eres tú quien le manda los mensajes? Y te contestan, ¿no? Por ejemplo, ay, hola, pensando en ti. Y te contestan, gracias, qué linda. ¿No? O me está acordando mucho, te extraño. Ay, gracias, besos, buen día. Pero siempre eres tú la persona que envía el mensaje. Siempre. O sea, no hay nunca iniciativa del otro lado. Y vuelvo a lo mismo, puede ser de pareja, de amistad, de lo que sea. Ahí hay un primer, digamos, detalle de alerta. Si tú, en un año, siempre fuiste la persona que mandó los recados y nunca fue tu amigo, tu amiga o tu supuesto galán quien envió primero el recado, mi reina, mi rey, te estás haciendo tarugo. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? No le importas a esa persona. Hay que tener el valor de decir, hasta aquí llegué. O de primero pedirlo, ¿no? Oye, me he dado cuenta que si yo no te busco, tú no me buscas. Y se supone que las relaciones son de ida y vuelta, ¿no? Y no hablo de ida y vuelta en doble sentido para que luego no me vayas a la brudear. Y decir, ah, ambidiestras. No, no, no. Me refiero que un día doy yo, otro día das tú. Un día yo te busco, otro día tú me buscas. Así. Pero no siempre la misma persona. Así que, cuates, pónganse las pilas. Por favor, pónganse las pilas, cuates. No me salen porque me quedo como disfónica, cuates. Pero pónganse las pilas. Quieranse, quieranse. A lo mejor esa persona, que es a la que más quieres o al que más quieres, no te regresa el amor en la misma proporción. Pero te aseguro que a tu alrededor hay dos, tres, cuatro, cinco, diez personas que morirían por tener cinco minutos de tiempo contigo. Por poderse ir a tomar un café contigo. Ahí estás tú de rogona o de insistente con quien no te valora. O sea, no se esperen a que les pase lo que le ocurrió a Abigail Breslin, la chiquita de pequeña Miss Sunshine, ¿no? No, no se esperen. No se esperen. Despierten ya. Es más, ahorita, de una vez, dejen de oír el programa y pónganle las cosas sobre la mesa así. Sobre la mesa el planteamiento para que ya las respeten y las quieran. He dicho, he dicho. Como David Cepeda. David Cepeda, que dicen, lo publicaron en TV Notas, que regresó con su ex, Lina, con la que había durado, creo que como diez años, ¿no? Que mucha gente no cree en esa relación, pero bueno, ellos tenían como diez años. Y supuestamente, ahora la condición de David Cepeda es, sí regresamos, pero quiero ser papá. Porque antes ella no quería ser mamá porque tenía o creía que tenía futuro como artista. Entonces dijo, no, no, si me embarazo ahorita voy a cortar mi carrera. No, 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 no. Y por eso dicen que por eso terminaron. La verdad es que en las relaciones solo los participantes saben por qué termina la relación, ¿no? Pero eso es lo que maneja TV Notas. Y que supuestamente ahora la condición de David Cepeda es que quieres ser papá. O sea, quieres volver conmigo o quieres que andemos juntos, que lo intentemos nuevamente. Ok, pero yo quiero ser papá, tengo cuarenta y nueve años, ya se me está pasando el tren. Y además mi mamá quiere que le dé un nieto y me estoy tardando. Así que, ¿qué onda? ¿Le entras o no? Puta, qué ofertón. Así le ha dicho la muchacha, ¿no? Puta, no, pues qué buena onda, ¿eh? Me quieres como máquina de procrear. A ver, espérame, reconquístame. Vamos a volver a salir, a que las cosas se vayan dando poco a poco. A que yo sienta que tú eres para mí, que yo soy para ti. Y pues como que me das un hijo, si no, no, no andamos. Mejor vete a uno de estos lugares donde puedes alquilar un vientre. Y le pones todas las características que tú quieras, ¿no? Ay, quiero una chava que sea de ojos azules y ta, ta, ta. Suena medio agresivo. ¿Será realmente esa la negociación? O los de TV Notas nada más se inventan. ¿Será o no será? ¿Será también que Mel Gibson podrá testificar en serio en el juicio de violación en contra de Harvey Weinstein? ¿Será o no será? ¿Eh? Es rápido, rápido. Este, es rápida esta pausa que voy a hacer y regreso. ...ganadera Jalisco del 20 de octubre al 13 de noviembre. Tus fines de semana son al estilo Jalisco. Odiciado, Coloso, Larry Hernández, Gerardo Coronel, El Coyote y su banda, El Gallo Elizalde, La Tracalosa, La Inolvidable, La Imponente, Leandro Ríos, Los Chavalos de la Perla, La Banda San Miguel, Banda Astilleros, Chuli Zárraga y muchos más. Precios populares, eventos a través de Facebook por Expo Ganadera Jalisco Oficial. Los creadores de Dios salve a la reina. El show del Rey del Port. Con mayor éxito internacional en su gira, This Is My God. Auditorio Terno, 9 de noviembre, 21 horas. Bonitos en taquilla y Ticketmaster. ¿Y qué onda? ¿Tú ya tienes tus boletos? Siento que no están pelando mucho este evento. De hecho, en la promoción he visto que está media flojona, pero se van a arrepentir. Vean el video. Vean el video. El espectáculo es muy bueno. Está basado en... ¿Te acuerdas aquel programa especial sobre This Is It? Cuando estaba preparando la gira Michael Jackson. Todos los ensayos y demás. Está pensado justo en ese concepto. Y el chavo que representa a Michael Jackson buscó desde... Bueno, la productora en general. Desde la ropa, los arreglos, la coreografía. Incluso el pasito ese que todo el mundo se quedaba de a seis, ¿no? De la inclinación que dices tú. Ah, no, se tendría que caer. También lo hacen. O sea, es como un clon de Michael Jackson. Y creo que no le están dando la debida importancia. Yo que ustedes me apuntaba ya en la promoción que tengo ahí. Que está fijada en mi página de Facebook. Denle simplemente compartir y like. Y van a participar. Y voy a decir el ganador. No me acuerdo si lo puse para el jueves o para el viernes. Pero voy a decir el ganador. Ese espectáculo suena muy interesante. Y me lo están ninguneando. Luego se van a arrepentir. Y me van a decir, Viborilda, ¿por qué no te hice caso? Me dijo mi prima la chuchis que estaba padrísimo. Y yo, por bruta, por bruta, no te hice caso. Y me quedé sin ir a verlo. Bueno, yo ya no les voy a rogar. Pues se los estoy regalando. Y todavía a rogar. Estoy dando cátedra de integridad y cátedra de dignidad. Ya les fuera yo a rogar. Ay, por favor. Suscríbanse a mi canal. Por favor. Amores, es que tengo que llegar a los diez mil ya. No sean malos. Díganle a sus primos, a sus abuelitos, a sus nietos, a las señoras de enfrente para llegar a los diez mil. No, claro que no me voy a poner en ese plan. Claro que no. Tengo dignidad. Pues que se están creyendo. Bueno, regresamos con Mel Gibson. Mel Gibson. Vas a decir tú, bueno, ¿qué tiene que ver Mel Gibson si últimamente ni hemos sabido nada de él? Bueno, él es amigo, no sé qué tan amigo, pero es amigo de una de las demandantes a la que ahora se denomina Jane Doe. Ya sabes, cuando están en juicio no dan sus nombres completos. Una de las demandantes en contra de Harvey Weinstein por violación. Esta chava trabajó como masajista con Mel Gibson y parece que se hicieron amigos. Y le pidió a Mel Gibson que por favor testificara porque ella cuando fue víctima de violación por parte de Harvey Weinstein, según la historia, le contó a Mel Gibson lo que le había ocurrido con este señor. Entonces la amiga le dice, oye, ¿te acuerdas que te comenté esto? Que Harvey Weinstein me había abusado de mí. Obviamente supongo que Mel Gibson le dijo, ay sí, claro, ¿por qué? Porque necesito que vayas a declarar a favor como testigo mío. Oye, pero es que mira, no, por favor, te lo suplico. Total que lo pusieron, ya sabes que los abogados son de los que quiero que testifique fulano. Bueno, y el juez o la jueza de alguna manera pues ven si amerita que esa persona vaya a declarar. Y total que decidieron que Mel Gibson sí puede ir a declarar. La versión que da esta chava es que le fue a dar un masaje Harvey Weinstein y en una de esas el tipo se desnuda, la sigue hasta el baño y se masturba enfrente de ella. Todo eso hace, lo cual le causó pues un impacto emocional muy fuerte, que yo creo que a cualquiera, porque además, o sea, al principio habla de violación, pero no sé si es violación a su intimidad o si nada más se masturbó y siguió con su camino el tipo, o si efectivamente hubo una violación, ¿no? Porque hay varios casos que están en contra, varias personas que están en contra de Harvey Weinstein. Total que, pues, parece que Mel Gibson sí va a estar declarando y supongo que en el fondo se va a quedar de a seis porque le van a sacar todas, absolutamente todas las dagas que ha hecho en su carrera. Es el momento en el que uno seguramente se pone a pensar. En boca cerrada no entran moscas. ¿A qué andaba de ofrecido, ah? ¿Por qué? Porque le van a echar en cara. Oiga, señor, ese es uno de los argumentos que se supone que ya, que ya esgrimieron, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que inviten a Mel Gibson? Mel Gibson está en contra de los judíos. Mi cliente tiene sangre, ¿no? Es judía. Entonces, de antemano ya no es totalmente un hombre que pueda ser, pues, digamos, honesto, esto porque ya sacaron a colación aquel momento en el que en el taxi, borracho, borracho, ofendió a los afroamericanos y ofendió a los judíos. Entonces, el argumento de la defensa de Harvey Weinstein va a ser, él no puede testificar porque odia a los judíos, porque en 1900, no sé cuántos, él atacó a los judíos en aquel taxi que se hizo muy famoso, que su carrera se fue a pique un rato, y por esa razón no puede declarar porque ya tiene una idea preconcebida en contra de los judíos y mi representado tiene, pues, antecedentes judíos, así que no aplica. Eso es lo malo de ser testigo, que tú vas a decir si, viste, si robaron o no robaron, si abusaron o no abusaron, si la muchacha te contó o no te contó lo que le había hecho este señor y empiezan a sacar cosas hasta de la primaria. De eso se trata, de descalificar al testigo usando los golpes bajos, los golpes más bajos existentes. Yo supongo que ahorita está dándose de topes Mel Gibson. ¡Perdóname, señor! No, así ha de estar. ¡Perdóname, señor, por ser tan bruto! ¿Por qué dije que iba a declarar? ¿Para qué me metí en la boca del lobo? Ahora no me van a soltar a mí. Pero yo, yo sí los voy a soltar a ustedes. Así que, hasta la vista, babies. El beso donde se lo quieran acomodar. Hasta mañana. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, ¡Felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!